Let's go Time Machine Esto fue lo que pasó un 24 de diciembre en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 24 de diciembre Bring your daughter, bring your daughter to the sun Un día como hoy en el año 1990 se publicó el single de la banda Iron Maiden llamado Bring your daughter to the slaughter Fue lanzado a través de Emmy Group El 24 de diciembre de 1990 se publicó el single llamado The One to Sing the Blues Esta una canción de la banda británica de Heavy Metal Motorhead Fue lanzado a través de Epic Records Un día como hoy en el año 2000 se publicó el álbum llamado Mother Earth Este el segundo disco de larga duración del grupo holandés de metal gótico sinfónico Within Temptation Lanzado por DSFA Records El 24 de diciembre de 2002 se publicó el álbum llamado The Genesis Este un disco de Inby Malmsteen Consiste en grabaciones muy tempranas cuando Inby Malmsteen tenía 17 años Lanzado a través de Pony Canyon El 24 de diciembre del 2005 se publicó el álbum llamado Personal Collection Este un disco recopilatorio de grandes éxitos de la banda de Hard Rock Blondie Lanzado por Big Time TV Un día como hoy en el año 2015 se publicó el single llamado The X-Max Time of the Year Esta una canción de la banda Green Day Lanzado por Reprise Records Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy 24 de diciembre Singles y álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Decoding Productions Y seguir todas nuestras redes sociales Por supuesto, ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos Let's Come ¡Gracias! Gracias por ver el video.